Mexicano hasta las cachas, descendencia de italianos Un mafioso con agallas, besos muy mal encachados Emigró a Estados Unidos, algo se traía entre manos Hombre de grueso calibre, Manuel Borgia el mexicano Como ya lo traía en mente, llegó a ser un gran que paso Pero un agente del DEA, empezó a seguir los pasos Borgia le mandó a su amante, pa' que fuera a enamorarlo Pero su preciosa espía, por amor cambió de bando Manuel Borgia al descubrirlos, acabó con la pareja Una poderosa bomba, explotó en su residencia Pero el hijo quedó vivo, los mafiosos se lo llevan Y el pequeño es adoptado, por la mafia y su violencia Con los años creció el niño, amaciado y muy mañoso A lo bueno acostumbrado, todo junior poderoso Pero su padre postizo, lo humillaba por antojo Hasta que Aristeo Borgia, decidió hacer su negocio Con un grupo de sicarios, empieza a bajar la esmerca Cargamentos importantes, que los venden por su cuenta Nadie sabe que Aristeo, es el jefe y la cabeza Así es como en el negocio, el diamante negro empieza A Malverde se encomienda, también a la Santa Muerte No han podido detenerlo, ni los contras, ni las leyes Heredó la inteligencia, de su padre hombre valiente Aquel agente del DEA, que el bombazo no dio muerte Infiltrado con la mafia, y con una nueva cara El agente del gobierno, que la bomba no matara Ahora es hombre de confianza, del que su hijo le quitará Manuel Borgia no lo sabe, que le tiene en su cuartada El negocio de las drogas, es una bomba de tiempo Porque tarde que temprano, no es en manos del gobierno Eso si corres con suerte, si no te vas al infierno Pero un tiempo de riqueza, es mejor que un pobre eterno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!